Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de una reacción, de un montaje que ha subido Sinotic, nada nuevo, y antes que nada, avisaros de una cosa, Sinotic ha tenido problemas de copyright por unos temas, y se ha creado un segundo canal, ¿vale? Un segundo canal por lo que pueda pasar en este primero, porque ya sabéis que este tema de strikes y tal, son complicados, y os dejaré también el canal en la descripción, para así le podéis seguir y tal, echarle una mano, porque Sinotic se lo merece, ¿vale? Más allá de estas reacciones y tal, yo lo conozco, es amigo, es un tío de puta madre, y esto que le está pasando son strikes poco cuestionables, desde mi punto de vista, así que os dejaré ahí el canal, y si le podéis echar una mano, pues ya sabéis que todo esto se agradece un montón, por supuesto os dejaré en el fondo lo que sería el enlace a este mismo vídeo y a su canal principal, que esperemos que no le pase nada grave, en un futuro. Bueno, buen campeón, Darius, que eco de campeón, bueno, lo he dicho, ¿vale? Es un vídeo de él y tenéis toda esta info en la descripción. Recordaros, por cierto, que si os gusta mucho el vídeo, pues le podéis dar un pedazo de like, os agradece un montón, y siempre viene bien. Bien, ¿sabes qué? Todo el tema de comentarios y tal, pues para posicionar el vídeo y echarme una mano, os cuesta cero y a mí me ayuda mucho. Vaya healing, ¿eh? Ha metido la Q a tres targets, ¿eso te cura cuánto era? ¿Un 45%? ¿Estás haciendo? Eso que habéis visto ahí. ¿Habéis visto esto, no chicos? Que ha metido un hachazo desde aquí hasta aquí. Esto funciona así, si tú te desplazas y Darius ya ha pulsado la tecla, estás muerto. Vale, bueno, si esta tecla obviamente te mata, esta definitiva. ¿Cuándo puedes anularle la R a Darius? Cuando el campeón, bueno, tú cuando estás jugando, pierdes la visión del objetivo. Tú, por ejemplo, ulteas a Kali, y a Kali le da la W, debería de cancelarse tu definitiva, ¿vale? Digo debería, porque a veces el League of Legends es un poco XD. Pero bueno, un buen cancel ahí, datotaco WQ, cancelando la W. ¡Oh! Madre mía lo que pega. En el momento que Darius entra en Rage. ¡Ola! Ojo la Q. Parece que se ha curado poco, pero como tiene 4.000 de vida, pues... Puto champion, tío. O sea, el que me diga que este campeón está balanceado... Mira, Ignacy, Ignacy es un amigo mío, tope Darius. Si estás viendo este vídeo... Es un mierdas. Nada, fuera bromas, Darius es un campeón... O sea, no es normal lo que hace este champion. Toma, Katarina, bimba, gottier. Toma. Al final, es que esto, en el momento que entras en furia, chicos... O sea, el daño que tiene el campeón es insano. Te mete 1.000 de true damage por ultimate. Lo único... Ojo esto, ¿eh? Porque en la mayoría de casos, estas habilidades que te ejecutan de esta manera... Ultimate de Chogaz, esta R de Darius, la ultimate de Pyke... Todo esto tiene indicadores. Tiene indicadores que te dicen... Oh, qué bueno, el flash para vender a los dos. Perdón. Todo esto tiene indicadores que te muestran que te vas a cargar al rival. La R de Chogaz, por ejemplo, tiene esos pinchos en la cabeza, ¿no? La R de Pyke la marca en la vida. Pero la ultimate de Darius no tiene nada. Eso quiere decir que vosotros tenéis que tener un control del daño. Y en ocasiones no es fácil. Porque depende de si has entrado en furia o no. Cuántas cargas tiene el rival. Porque la RPA, cuántas más cargas tiene la pasiva. Qué build tienes tú. Qué tipo de campeón te estás enfrentando. Según la vida que tiene. Porque esto hace daño verdadero. En resumen, que es un tanto complicado, ¿vale? Fuera bromas. Y es fácil que machaquéis a alguien. Se os queda uno de vida. Y perdáis la definitiva. En este caso. Más allá de esto, lo demás con Darius es fácil. Pulsas fantasmal. Y ha ganado. Tú va. Eso sí un poco... Eso pasa, ¿eh? Lo que acabáis de ver. Da un poco de rabia. Cuando tú ultias con Malzahar. Si el rival ha tirado alguna habilidad. La habilidad sale. La Q de Darius ha visto ahí. Está loco, ¿eh? Bueno. Como si importara, ¿no? Se ha metido todo en medio de esto. Al Isil le acaba de hacer un disrespect. Por toda la cara. Se acabó. Doble kill. En cuanto muera él, pillará el triunfo. Vuelve a recuperar la Q ahora. Y mirad lo que pega. Eso no era necesario, yo creo. La ha hecho para asegurar. Pero yo creo que se puede haber tanqueado la Q perfectamente. Bimba. La Kata antigua esta de daño físico, ¿eh? Como me gustaba esa Katarina. La jugué el otro día. Y ojo, ¿eh? Que no es tan mala. Diferente. Premia mucho los resets de auto y tal. No es como la otra que las habilidades en sí hacen mucho daño. Es una Kata. Necesitas más. Pues esto. Saber resetear auto-taques con la E. Es diferente. Por cierto, veremos qué pasa con Darius. Porque van a hacer cambios al cortasendas. O sea, que no sé cómo va a acabar el champion. Venga, Serafine. Uh, hablando de Darius letalidad. Tengo que jugar al Darius con la garra, chicos. A ver si lo juego hoy en directo. Darius de la garra te partes el culo, ¿eh? O sea, literalmente metes garra, W, R y matas. Literal, ¿eh? Os lo traeré, chicos. Es un Darius de cosecha oscura y se hace con items de letalidad. Es muy divertido. No os lo recomiendo para una ranked, pero para echaros unas risas, pues ni tan malo. Se murió. O sea, casi le da un cae ese, Eduardo. Yo contra Olaf en esa situación no me pego ni de coña, ¿eh? Está tanqueando muchísimo Minion Olaf. Ahí lo tenéis. Lo que pega, tío. Sí, sí. Tú tú métete a Melenar. Te va a meter una Q-Flash que te va a dejar tonto. Bien medido ahí, ¿eh? Habéis visto que no ha flasheado máximo rango, sino que se ha ido un poquito para el lado. Para que diese la Q. Hasta el final es práctica. Lo que aguanta el Garen, ¿eh? O sea, otro Chambi ya estaría más que muerto. Está muerta. Nice try. Hace así el tío. No lo habéis visto, pero ha hecho así en la cámara. Tenía la cámara donde estoy yo. Tendría que cambiar la cámara, ¿no? Cuando reacciono a montajes porque siempre la tiene en el lado donde yo tengo la cámara. Ha de ser más cómodo, por regla general. O ahí o entre los objetos y el mapa. En plan por aquí. Aquí está bien. También. Depende del tamaño de tus objetos y tal. Se puede cambiar eso en configuración. Mira, ahí tenéis. Zonya, obviamente, también tiene que hacerle la R. Pero, ¿ha visto? Ha volteado. Casa de ni le ha metido una R desde... Vamos. A ver, eso no es nuevo en el LOL. Ya sabéis que pasa mucho. Con algunos autoataques y tal. Que tú flasheas y el daño te lo tragas igual. En cambio con otras cosas, no. Por ejemplo, la Q de Jace o la R de Jarvan. Si tú flasheas, no te golpean. Tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno. El tío se parte el culo. En plan... Vaya chapoteco. Ojo de daño del horn, eh. Zepopi tiene pinta de que el gankeo me va a salir bien, eh. Toma. 500 de vida. Healing. Toma. Ese está muerto. Uno tomas. Double kill. La he ido un poco close también. El daño base de los tanques no es bajo. En este game. Camila y peta pasiva. No tiene pasiva. Menudo colgado. Predicted. Me ha habido un buen predict ahí al flash, eh. Se me hace raro ver una Camila con flash. Y Laoi versus Darius. ¿Quién ganará? El del montaje, ¿no? Tiene pinta. Pom. 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 Uh. Ha dado treinta vueltas, Darius ahí. A Laoi da bastante asquete también, eh. Se la hará counter caminando, pero vaya campeón. Yo jugué mucho a Laoi en su día en ranked. Ganaba. Ya os podéis imaginar por qué. Bimba. Se acabó. Uh. El Kha'Zix. De damage. Está muerto por la ultimate. Y tú, Shen. ¿Qué hace el Shen? Metiéndole el town al otro. Si estaba muerto. Uy. Nah. El Shen la mete. Ha metido una troleada ahí. Sí, sí, Yana. Ven pa' aquí. Ya verás, Yana. Lul, vaya tortazo. La ha metido el Rammus. Al Jhin la ha hecho básicamente auto-attaquer y le ha quitado el ochenta y pico por ciento de la vida. Es que es un campeón, gente. O sea, a mí me parece ridículo. La torre, como podéis observar, le hace muchísimo daño. Casi lo mata. El Darius antiguo de Trinity, gente. Me gustaba ese Darius. Ahora se juega con cortasendas, pero no sé cómo va... Dios. Lo que le ha pegado al caballo, tú. Le iba a hacer una broma de Pokémon al gusto. Soy muy family freely, gente. QR. Dos de clas. One-shotted. Y nada de build de letalidad, eh. Es que... Me río, pero no pa' reírse, gente. O sea, en el momento que este champion, lo he dicho, entra en Rage. Es decir, que activa la pasiva. Cuando matas a alguien con una R, la activas o metiendo cinco cargas. Se acabó. Es que te los mata de dos habilidades. Vírala. Venga, Irelia, vente. R, Q, no sé qué. W aquí. Salto al minion. Espera. Q ultimate. Y se ha puesto nervioso con el blanque. Lo iba a hacer un poco mejor. Y le he reventado. Lo que corre. F del gatete. Tiene flash en dos, eh. Guay. Missclick de la hostia, eh. A ver, no le juzgo, chicos. Porque al final, en estas situaciones, te pones un poco nervioso, ¿no? Pero lo podría haber jugado bastante mejor. Tiene cortas siendas. Ay, qué pena. Espérate, que encima va a haber... Va a haber penta y todo. No se le ha quitado el ram, el brown de un pelo, gente. A ver, este champion, ya sabéis. Es fácil, está roto, queréis ganar rankets. Es de los mejores top laners que podéis jugar. O sea, es absurdo. Que sí, que a largo plazo y tal, jugando con gente muy buena, obviamente te pueden punishear y todo rollo. Pero si estáis en divisiones de platino para abajo, jugad esto. O sea, vais a ganar. Otra cosa ya, si os diviertes y tal, eso es otra historia. Pero si lo que queréis es ganar este champion, ni tan mal. Y aquí tenéis lo que son 9000 horas de jugar Darius. Y nada, chicos. Si os ha gustado mucho, pues recordad darle like, suscribiros y todo esto. Y nos vemos en los siguientes vídeos y el contenido que traemos diariamente a los diferentes canales. Y, por supuesto, plataforma de directos. Hasta luego. Que vaya genial, chicos. Lo que os quedaría. Y suerte jugando con Darius. No la necesitaréis.